Ven acá, que de rodillas te estoy pidiendo ven acá, otra vez Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día Se suma un nuevo sonido Solo a medir a tu oído, que sordes la lejanía Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho Ando postrando en el lecho, del amor y sus antojos Perdón, amor, los enojos y la necedad pasada Tu piel en la madrugada, tibia, suave, tiernamente Y con la mentira ausente, prende la luz apagada Prende la luz apagada Entera quisiera ser una jarana cantando Una jarana cantando Por encima, registró su pespunteo De la guitarra al tanqueo Va repitiendo un bordón Así, percutó el tapón Mientras la música avanza Al tiempo de la mudanza Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Mientras la música avanza Bienvenido, bienvenida, bienvenide, una vez más a Venaca. Este viaje musical que semana a semana nos va a traer muchas sorpresas y en el que siempre nos guía la entrañable figura de Carlos Monsiváis. ¡Pabel! Eugenia, qué gusto escucharte esta maravillosa pieza, El Amanecer, que entiendo que va a estar en tu próximo disco, Esperanza. Sí, y esta pieza es del grandioso grupo Son de Madera. Oye, pues yo creo que aprovechando que está aquí Flavio, que tocó la jarana tan bonito, nos deberías, Flavio, contar un poquito acerca de este son jarocho. ¿Qué será? ¿Es un son moderno? Sí, sí, se llama Son Nuevo. Y este, bueno, Son de Madera es uno de los grupos ahora más representativos de México a nivel mundial. Y ellos son conocidos por tocar la tradición de México, el son tradicional del siglo XVII, XVIII, XIX. Y a la vez, pues también el Son Nuevo, que son canciones creadas por ellos. Pues son una maravilla, qué buena canción. Bellísima. Sí, que es, pues es una canción realmente, nos dejo aquí, creo que soñando un poquito. Vamos a ir ahora a una cápsula de Carlos Monsiváis, que se llama La Otra Cara de México, El Pueblo Chicano, porque, claro, el son jarocho es un son que se canta, creo que en todo el mundo. La riqueza cultural de la población mexicana migrante en los Estados Unidos es un tema presente en el pensamiento de Carlos Monsiváis. Ya en 1977, Monsiváis escribe el prólogo de una colección de ensayos sobre el tema, titulada La Otra Cara de México, El Pueblo Chicano. Ubicarnos ante el desarrollo del pueblo chicano y percibir los varios destinos probables de su movimiento nos permitirá entender la índole del desarraigo de aquellos mexicanos a quienes expulsaron la pobreza y las crisis políticas y le dará a México un contacto indispensable con un proceso de enorme riqueza y complejidad. Las Fuerzas Progresistas de México, concluye Monsiváis, podrán hallar entre los chicanos una ayuda imprescindible. Pues es un honor tener aquí con nosotros a la Santa Cecilia, quienes nos visitan desde Los Ángeles. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo les está yendo ahorita en este viaje que están haciendo aquí en México? Pues nos sentimos muy felices de estar aquí, es un honor para nosotros poder venir más y más a México, ¿no? Es un sueño para nosotros saber traer nuestra música para acá y, hombre, nos sentimos todos felices. Es importante para ustedes visitar nuestro país. Súper importante, súper importante. Desde la niñez que nuestros padres nos traían, hacían el esfuerzo de traernos a México, ¿no? Por lo menos cada año, ¿no? Mi mamá, siendo mamá soltera, ella siempre hacía el esfuerzo, su ahorro para llevarnos al rancho, ¿no? Para mantener esa raíz. Pero ahora poder nosotros venir con nuestra música y traerla a México y ver que hay una conexión con nuestra música que es como un sueño hecho realidad, la verdad. Claro, todos están siempre viniendo desde niños. Sí, para nosotros es algo muy bonito porque nuestros padres se fueron como migrantes a los Estados Unidos y yo creo que con un sueño, una meta de poder tener hijos y poderles dar la oportunidad de soñar y para nosotros poder vivir nuestro sueño y regresar a México con nuestra música, con toda la cultura que traemos dentro que nos dieron nuestros padres. Es una cosa muy, muy linda, ¿no? Sí, yo no vine de niño, pero la música, la música mexicana llegó allá al otro lado, ¿no? Y me inspiró mucho a conocer las tierras mexicanas, ¿no? Y la comida, la cultura y todo eso. Y creo que es una conexión muy importante para nosotros en la Santa Cecilia, la música que de José Alfredo Jiménez, de los artistas que nos inspiraron, nos dieron como una, no sé, una mano al camino de la vida, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Qué bonito. Y por mi parte, pues yo me fui a los Estados Unidos a los seis años de edad. Soy de Oaxaca, de la Sierra Juárez, pero una de las cosas es que nunca me olvidé de mi tierra, de mi lengua, de nuestra comida, ¿no? Entonces siempre añoré con regresar y me da mucho gusto volver y estar aquí con paisanos, con nuestro pueblo mexicano. Muchachos, antes que nada yo creo que sería bueno que se presentara. Colectiva la Santa. Empezamos por aquí. Pues yo soy Pepe, Carlos, toco acordeón y requinto en la Santa Cecilia. Y tiene un pie roto. Yo soy Alex y toco el bajo en la Santa. Yo soy oso y toco percusiones. Yo soy la Marisol y yo soy la cantante gritona y chillona de la Santa Cecilia. Siempre que hablan de los inicios de la banda, ahora que estaban platicando, sobre cómo llegaron sus papás, tú llegaste muy chiquito, pero ustedes nacieron allá, siempre con ese arraigo y con esa enorme nostalgia de parte de sus papás. Pero ustedes comenzaron cantando, según sé, en la Plaza Olvera. Es verdad. ¿Cómo fue allá en el centro de Los Ángeles? ¿Cómo fueron esos días, esas serenatas en que cantan en las calles del centro? ¿Cómo los trataban? ¿Cómo se sentían? Pues la Plaza Olvera es como un, pues es el corazón, es un lugar histórico de Los Ángeles, ¿no? Es donde empieza la ciudad de Los Ángeles, pero se convirtió como en un mercadito y en un lugar donde muchos mexicanos y latinos sienten como una conexión. Está la plaza, está la iglesia, ¿no? Donde pueden ir a visitar. Y cuando yo realmente sentí como esta pasión por la música, tenía yo como 15 años y mi papá, pues y mi abuelo tenía un puestecito ahí vendiendo artesanías mexicanas. Y me dijeron, pues, pues vente a cantar aquí, ¿no? A la placita, aquí con los señores, vas a cantar en el restaurante. Y, pues, yo quería aprender de cualquier manera y cantar. Y ahí fue donde yo empecé, ¿no? A mi vida, ¿no? Mi carrera en la música. A los 15 años, con los viejos, este, cantantes del bolero. Pepe tocaba ahí con su hermano. Ellos tenían un dueto y tocaban, pues él el requinto romántico y su hermano la guitarra. Y ellos en una parte del, como territorios, ¿no? Ellas en una parte de la calle, yo en otra parte de la calle. Y nos veíamos y nos saludábamos. De repente cantábamos canciones, ¿no? Juntos. Oye, ahorita que volvamos, porque tenemos que ir a un corte, les quisiera yo preguntar que nos contaran cómo fueron cayendo sobre ustedes tantos géneros, tantas referencias culturales. Porque lo que ustedes tienen es una suma de referencias. Y yo creo que esa es, en gran medida, aparte del talento de todos, ese es, yo creo, uno de los secretos del éxito y de la, pues, yo creo que hasta de la emoción. Porque conmueven mucho cuando, cuando cantan. Pues vamos a ir entonces ahora a, a, a un corte, Eugenia. Pues es que vamos a regresar con música y qué mejor que con la Santa Cecilia. ¡Bravo! 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 Me estoy volviendo loca, loca por volver a verte. Se me hace agua la boca, me quemas como agua ardiente. Tengo tanto por decirte aquí, apretado en mi pecho, pero me muerdo los labios. Voy a callarme el derecho, maldito el sentimiento que me arrastra por el suelo. Me traiciona el pensamiento y me deja sin consuelo. Maldito tu recuerdo, maldito tu recuerdo, que me fumó en bocanadas. Tú no te mereces nada y por nada yo me muero. Maldito tu recuerdo, maldito tu recuerdo, maldito tu recuerdo. Esto ya estuvo bueno, antes de conocerte. Qué suerte desgraciada, la mía de quererte. Esto ya estuvo bueno de mí. Tú ya eres libre, cada quien por su lado. Amarte es imposible. Maldito tu recuerdo, maldito el sentimiento que me arrastra por el suelo. Me traiciona el pensamiento y me deja sin consuelo. Maldito tu recuerdo, maldito tu recuerdo, que me fumó en bocanadas. Tú no te mereces nada y por nada yo me muero. Me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca. Qué temazo. Y que además estemos en manteles largos porque es la primicia y nos honra muchísimo. ¿Cómo surgió la canción o cómo estuvo esto? Pues esta canción la escribimos por un amigo o una amiga que estaba pasando por un momento de desamor. Y pues ahí como en bohemia nos empezamos a escribir esta canción. Y pues sí, habla de esos sentimientos que uno tiene cuando está enamorado y mal correspondido, tratando de olvidar un mal amor, ¿no? Ya. Se arraigan las galletas, por favor, para que se cortaba de menos. Bueno, los vemos activísimos. Yo creo que su carrera va con pasos agigantados, ¿no? Para, pues no solamente en Estados Unidos tengan el reconocimiento que yo creo que ya están teniendo. Aquí en México la gente los está queriendo muchísimo y ahora se van a Europa. Y entonces me parece, este, pues que era la consecuencia del talento, el trabajo y el compromiso, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar la cosa, Oso? Pues la cosa yo creo que se va a poner muy buena porque tenemos ya años, años pensando. Nosotros somos una banda que tenemos muchos sueños, ¿no? Muchas metas, este, ir a Europa y a España fue una de esas. Y yo creo que para nosotros va a ser un gran honor presentarnos y presentarle a la gente ahí en España lo que es la Santa Cecilia, ¿no? Se van a volver locos con ustedes, yo sí se los puedo decir, ¿no? Yo creo que, yo estoy seguro que van a adorarlos a ustedes porque, de verdad, son... Qué rápido se vuelven ustedes así. Entrañarles, ¿verdad? Cercanos, entrañarles. Quiere uno que se queden aquí todos los programas a estar con nosotros. Sí, de verdad. ¿No será posible? Sí, se puede. Vamos a quedar con ellos. Sí. Oye, porque es que transita, no solo por géneros, sino por estados de ánimo, por emociones, por diversos niveles de la emoción y hasta de la... Bueno, naturalmente del baile, ¿no? Este, de todo, todo hacen ustedes. Y creo que ustedes son como una suma, les decía, de muchos, de muchos géneros, ¿no? Que, fíjate que me recuerda mucho que Monsiváis dice, mis maestros son, y enumera Agustín Lara, Miles Davis. ¿Quiénes serían los maestros de ustedes? Sí. Muy cercanos, fíjate. Sí. Para mí también Miles Davis, John Coltrane, Bob Marley, Carlos Santana. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Anisato Molina, Fito Olivares, también nos encanta la cumbia, desde Colombia, la cumbia mexicana. Entonces, sí, un poquito de todo, el rock. Eugenia León, también. Eugenia León, también. Sí, es cierto. Sí, así es. Es muy cierto. Bueno, y Angra, han hecho muchos duetos contigo, Eugenia. Hemos tenido el placer de estar juntas, ¿verdad? Sí. Y hacer, bueno, el tema del último trago que lo hicimos en el Tenampa, ¿verdad? Que fue un sueño eso. Sí, me divertí. Ahí fue donde nos conocimos y todo, ¿no? Fue como cantarle al propio José Alfredo. Sí, así es. Bueno, porque usted, bueno, especialmente José Alfredo, les gusta Consuelito Velázquez. También. Sí, también. Ahora, han, ustedes también grabado de, dijeron cumbia, pero Violeta Parra es otra persona. Sí, también nos encanta mucho la música de Sudamérica. Mercedes Sosa es una gran cantante que me inspira muchísimo. Bueno, claro. Y que interpretó las canciones de Violeta Parra, ¿no? Entonces, yo por eso conocí a Violeta por Mercedes Sosa, ¿no? Entonces, sí, toda, yo siento que toda la música de todo el continente americano, ¿no? La música carideña ha sido toda la música y los diferentes géneros y estilos son una gran fuente de inspiración para nosotros. Claro. Le quiero hacer una pregunta. A ver. En esta variedad tan variopinta de géneros, ¿cómo los reciben en los conciertos cantándoles un blues y luego una cumbia y luego una ranchera y luego una bachata? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sienten a la audiencia que si, 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 si ya están dispuestos a oír ese mosaico de géneros o todavía dicen, no, pues es que si nada más es romántico o si nada más es rock o si nada más es urbano o este, no sé. Yo creo que estamos viviendo un tiempo en la música muy bonita, ¿no? Como la gente está súper abierta y como acabamos de tocar un festival aquí en México, Vive Latino, y bueno, la gente está súper abierta a todos los géneros. Yo creo que el Vive Latino, por ejemplo, como festival representa lo que es el tiempo ahorita que estamos viviendo, que la gente ahorita ya no es que soy punk, soy rockero, soy acá salsero, es soy de todo y se vale ser de todo y es muy bonito tomar inspiración de todos los géneros, ¿no? Es cierto, ya no ponemos esas fronteras entre la música, eso es realmente muy bonito y esa, quizá antes sí existía como grupos, ¿no? Ahora qué bueno que no. Bueno, ahora la canción que nos van a interpretar es del compositor guajaqueño Álvaro Carrillo, bueno, ese Dandariego, que originalmente, es tristísima, originalmente era una canción de disculpas a su hija que se le murió y ahora es una canción para los migrantes que van por todo, por, errando en el amor, en la vida, en las tierras. Y bueno, qué mejor que escucharla con la Santa Cecilia. Yo que fui del amor, ave de paso. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus besos, de aquellos tus abrazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas, ni cadenas, ni lágrimas me ataron, más hoy yo siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te roba el corazón. Hay ausencias que triunfó, amémonos ahora con esta paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Una lágrima, llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Tan solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Tan solo quiero paz, solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Si recuerdas mi amor, una lágrima, llévame por última vez y en silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Intensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Canción mixteca, José López Alavés, 1915. ¡Gracias! ¡Gracias! Aturdido y abrumado por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundida con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esa fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor Y siendo tú uno de los grandes amigos De Carlos Monsiváis Uno de las personas Con las que yo creo que reflexionó mucho Acerca de los Estados Unidos Del problema de la migración De los productos culturales de allá Oye pues queríamos que estuvieras aquí En nuestro programa de Ven Acá Y nos platicaras un poquito De tu amistad con Carlos Primero muchas gracias David No ¿Cómo conociste a Carlos? No Muchas gracias a ustedes por invitarme Un gran gusto A mí me fascina hablar de Carlos Monsiváis Porque para mí fue mi gran mentor Durante pues más de cuatro décadas Yo conocí a Carlos cuando estaba iniciando mi doctorado En el 74 fíjate Y desde entonces tuvimos una muy cercana amistad Hasta que falleció Carlos ¿Cómo fue esa amistad? Pues esa amistad fue porque yo me acercaba a él Y yo le decía que pues yo quería aprender más De cultura mexicana y de México Yo soy chicano Yo soy de primera generación de padres mexicanos Pero nacido allá, criado allá ¿En Los Ángeles? Ante todo en San Diego y Los Ángeles Soy californiano Entonces pues yo ya había leído mucho a Carlos Cuando estaba haciendo mi doctorado Vine acá al Colegio de México con una beca A estudiar tres veranos enteritos Y pues una de las primeras gentes que busqué fue a Carlos Monsiváis Y entonces allí iniciamos nuestra amistad Yo me le acerqué mucho, le hacía muchas preguntas Él fue maravillosamente generoso conmigo siempre Me era muy paciente sin duda Porque yo pues estaba de inicio de todas estas cuestiones Me invitaba a su casa, me invitaba a eventos Lo acompañaba a muchos lugares Y pues siempre era como una cátedra Claro, ahora él iba para allá mucho a Estados Unidos Ah sí, sí, ya después Ya cuando terminé mis estudios y empecé yo A dictar cursos y a tener puesto académico Siempre lo llevaba yo A todas las universidades donde yo enseñé En Estados Unidos lo llevaba a Carlos A dictar conferencias Y a él le encantaba ir para allá ¿Qué recibimiento tenía Carlos? No, pues digo, no te diré que era tan famoso aquí Pero siempre tenía muy buen público La última vez, por ejemplo, que lo llevé yo a UCLA A un ciclo de conferencias de mucho prestigio De la cancillería de UCLA Que eran así intelectuales de la talla de él Entonces yo sometí el nombre de Monsiváis Y cuando ya vieron la vita, pues inmediatamente lo aceptaron Un público casi de mil personas en el auditorio más grande de UCLA Entonces pues la gente conocía Oye hablar cuando salió el sinopsis de Carlos Luego luego se llenó el auditorio Y nos dictó una flamante conferencia De las relaciones culturales México-Estados Unidos Qué barbaridad Porque además hablaba en tantos niveles de la cultura, ¿verdad? Sí, pero conocía todo como sabemos Es que hablaba cuando decíamos cultura No nomás se hablaba de los grandes, de los establecidos Sino de la cultura popular, de cuestiones que nadie trata De la comida, del folclor, de los corridos O sea, una amplitud de cuestiones culturales que él incorporaba Que no creo que ha tenido nada semejanza ¿Habrá habido otro escritor que conozca también Estas relaciones culturales entre nuestros países? Y no nomás eso Yo creo que no ha habido Y no, no creo, estoy seguro Que no ha habido un intelectual mexicano Que tenga la sensibilidad y la curiosidad Del mundo de los mexicanos y latinos en Estados Unidos Como Carlos Monsiváis En unas cuantas frases decía ciertas cosas Que resumían años de experiencia, ¿verdad? Recuerdo que decía Hollywood El archivo general de los sueños Sí, bueno, y luego tú sabes que en varios ensayos Planteó esta idea ¿Será México en el futuro un país de chicanos? Sí Que quería decir que si entraría a la modernidad, ¿no? Que si sería bilingüe, bicultural México que iba para esa trayectoria Oye, David, bueno, para nosotros es muy emocionante Que estés aquí Y ojalá puedas venir Estamos aquí en, ven acá Y nos gustaría que volvieras acá Cuando quieras Otra vez a platicar, pues, sobre Carlos No, no, a mí me encanta hablar sobre Carlos Porque como te digo No nomás fue mi gran mentor Fue mi gran amigo Me enseñó muchísimo Fue, como te decía, muy generoso Con su tiempo, sus ideas Me corrigía todos mis textos, se los daba Era un goce Pero era un terrible crítico Era devastador Bueno, pues Pero así aprendió uno Sí, claro Bueno, así le aprendió uno a Carlos Monsiváis Sí Pues, David, te agradecemos mucho Y esperemos que estés pronto en Venac No, mucha suerte Qué lindo que están haciendo cosas de Monsiváis Cuenten conmigo para lo que se les ofrezca Muchas gracias A ustedes Pues vamos a una cápsula Sobre El bandolero El pocho Y la raza Un libro del doctor Maciel Un prólogo de Carlos Monsiváis Dice Carlos Monsiváis En su prólogo para el libro El bandolero El pocho Y la raza De David Maciel Que el cine continúa siendo un gran espacio de orientación vital Un laboratorio de los comportamientos A través del análisis de centenares de películas primordialmente de origen estadounidense y mexicano Maciel llega a la conclusión de que el chicano no ha sido representado adecuadamente Ni por la cinematografía mexicana ni por la estadounidense Sin embargo, ha sido este cine chicano el único hasta la fecha Que ha logrado la caracterización visual más exacta de la comunidad de la que forma parte De las lunas La de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De dos almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena juventud Corazón Corazón Que ha sentido el calor De una linda mujer En las noches de octubre Corazón Que ha sabido sufrir Que ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida tan solo al pensar Que el amor se destruye El castigo de ayer Que me diste tan cruel Parece que murió Si me voy Si me voy No perturbes jamás La risueña ilusión De mis sueños dorados Si me voy Si me voy Nunca pienses jamás Que es con único fin De estar lejos de ti Viviré Con la eterna pasión Que sentí Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías Para mí Sí Aplausos 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 con Eugenia León. Eugenia, muchísimas gracias. Qué bonita. Qué bonita pieza, ¿no? Aunque no sea octubre ahorita, precisamente, siempre esa luna, es una evocación muy bonita. Así es. Bueno, Monsiváis preguntó que en algún momento será Estados Unidos en el futuro una nación de chicanos. ¿Qué piensa la Santa Cecilia de esto? Yo pienso, pues, en lo personal que lo ha sido siempre, ¿no? Esa mezcla de indígena, de mexica, de todo como junto. Y siempre ha sido y siempre ha estado sobreviviendo y yo creo que en un futuro sí llegará a ser como con algo más, con más presencia, más poder, ¿no? Que haya mayor integración. Claro. Y bueno, yo retomaría, fíjense ustedes que Pablo Neruda decía que despierte el leñador, decía en su poema, ¿te acuerdas? De canto general. Sí, sí. Dice, es el leñador de tantas cosas que despierte, que él también en Estados Unidos es parte de, es un país de migrantes. Entonces, sí, es cierto, creo que merecemos ahorita en el corte que ustedes son importantísimos porque despiertan esa conciencia de que todos estamos en algún lugar o en otro y que no hay fronteras. Eso, y lo mismo, no hay fronteras en el idioma. Y por eso, estábamos ahorita también pensando en pedirles a ustedes que nos leyeran un cachito de unos poemas porque aprovechando que están ustedes aquí, hay aquí, Carlos Monsivay seleccionó en un texto dos pasajes de unos poemas de autores de ese movimiento cultural chicano de los años 70. Y nos gustaría mucho que ustedes nos los leyeran y nos dijeran qué les dicen a ustedes estos poemas, no sé, bueno, ya los, la verdad es que ya los rifamos y va a ser Marisola que ya, y yo son los que nos van a leer los dos cachitos. De México y los chicanos, de México y su cultura fronteriza, Carlos Monsivay. El zarape de mi personalidad comes in fantastic colors, basic, essentially fundamentals. You know that I would be hung up to say it didn't really pang. Y mi sol shines to propagate the joy of our people and pangs of our laughter. Mi gente vibra y teje nuestro zarape versátil and masterful, alurista, flor y canto. Alurista, el autor del poema, flor y canto, sí, pues creo que te emociona este poema, ¿verdad, Marisol? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo pensar? Siento que me llega porque siento que cuando uno nace en los Estados Unidos o no es México americano, chicano, este, nuestra experiencia es como de mucho desprecio, desprecio porque a lo mejor no hablamos el español, no somos lo suficientemente mexicanos, ¿no? Para nuestros hermanos, nuestra familia y también el desprecio de los Estados Unidos, ¿no? Hacia nosotros por no ser blancos o gringos, ¿no? Este, y eso uno crece como con unos complejos y siempre trata uno de buscar empoderarse, ¿no? Por medio de la cultura, de la expresión, de la poesía, de la música y crear esos puentes, ¿no? Entonces, para mí eso me llega porque a pesar de que uno crece despreciado, ese desprecio se convierte en algo hermoso, ¿no? Como un zarape, ¿no? Lo que está describiendo. Y en inglés, fíjate, decirle a nuestro aprenda nacional, que, pero fíjate qué bonito, antes de darte la palabra, pensar que yo pienso que ustedes son afortunados porque tienen dos culturas, ¿no? Y entonces, al contrario, es una ganancia y así creo que así los vemos a ustedes. Nuestros embajadores del corazón de ambos lados. Y además se ganan más culturas. Ya, no, creo que siempre uno crece y dice, no, pues ni de aquí ni de allá y yo siento que nosotros lo que decimos es, no, somos de aquí, de allá y de todos lados, ¿no? Y eso es lo que llevamos, ¿no? A ver oso en nuestro poema, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Este dice, Un poema de Tino Villanueva. Pues, ay, bueno, pues qué bonita manera. ¿Ya se acabó el programa? Pues, que ya nos queda un poquito de música. ¿Pero por qué? Pero, ay, qué rápido pasan los minutos aquí. Pasan el doble de rápido los minutos aquí en este programa. Bueno, pues, Eugenia. Pues, ha sido una noche mágica, maravillosa, conmovedora. Estamos muy emocionados, muy agradecidos. Todo el staff, todo el equipo está muy contento y feliz. Tienen la calidad, tienen la poesía, tienen la conciencia y el compromiso de hacer un trabajo cultural para las siguientes generaciones. Entonces, se los agradecemos siempre, siempre, todo el tiempo. Y vamos a escuchar como Dios manda. Ah, eso sí. Con la Santa Cecilia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Renacer el mañana Yo quiero ver, quiero calmar esta sed Detenerte entre mis brazos De mirarte y no poder derramar la miel de mis labios Como Dios manda las nubes con el viento La flor en la pradera, el ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda el hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo ¿Cómo? Como Dios manda las nubes con el viento La flor en la pradera, el ave a su nido El mar junto a la arena Como Dios manda el hielo con el frío Es lo que yo deseo Estar siempre a tu lado Vivir siempre contigo Estar siempre contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!